Gente, ¿alguna vez ustedes han pedido un delivery? Pues yo sí, así que el día de hoy es Personajes en delivery o algo así, no sé, Rapunzel Vamos a ver qué nombre le podemos ¿205? No me diga que es la casa de Mari Hola, creo que el destino nos vuelve a encontrar O bueno, tal vez no deberías estarme buscando Porque ya hemos terminado y cada uno se ha por su lado Pero bueno, estoy dispuesta a escucharte Si es que te has deconstruido un poco Y dejas de pensar que soy tu madre María, María, escúchame Ya, vas a entrar, ok, si quieres puedes entrar un rato María, solamente vine a darte tu pedido de Burger King Y he venido temprano, así que me pones 5 estrellas, ¿ya? ¿Cómo que has venido? Ya, mira, si quieres podemos conversar un rato Darnos una pausa para poder... No, ¿sabes qué? Mejor terminamos Terminamos porque esto no se puede Y de vuelta, de vuelta, vas bien, esto, ¿dónde vas? Ya, está bien, ¿sabes qué? Entra un rato, podemos tomarnos un café, podemos conversar Un rato, hay que aclarar las cosas Voy a volver a pedir igual hasta que vuelvas No me dejó el pollito Y ahora tengo hambre Dios mío, brody Brody, por Dios, brody Me ha malgrado un poco, ya Voy a cerrar la puerta, ya Porque tu color me trae desconfianza, brody Está bien tarde, señor, se ha pedido Oh, mi McDonald's estará calientito, ¿no? Porque quiero... Ustedes, ustedes, software, el YouTube, el Instagram No te me achores, te ves, brody Señor, señor, firme Quiero que te firme Ahí estamos, ahí estamos, broder Gracias, ¿puede ser una fotito? Claro que sí, broder Impedido, perdido Vamos a comer adentro, perdón ¿No vas a invitar o qué? ¿Pero por qué te voy a invitar? Pregunta la humildad Uy, invitando a mi delivery de viaje, broder Ya, ya, chévere, chévere Sí, mi vista, claro, sabroso No, eso, no Carlos Carlos, tu pollo Se está enfriando tu pollo A la brasa, Carlos ¿Hay algún Carlos por acá? Dios mío, estoy perdido Llegó mi pedido Estoy con un hambre A ver ¿Pero qué está haciendo usted? Creo que está abierto Buena, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Sus pedidos, eh Está caliente, está bien Uy, si nos llegan cinco segundos La pizza es gratis Cero Amiga, ya está tu pizza aquí Déjalo en la puerta, ya es gratis Amiga, pero por favor, amigo Un segundo después Déjalo en la puerta, gratis Amigo, no propilito Nada, te voy a dar cero estrellas Siempre me trae mala porra ¿Y qué has preparado para nuestro aniversario? Porque me muero de hambre Uy, mira, podemos pedir un menú Uf, mira, qué rico un menú Oh, mira, qué rápido ¿Un menú? Sí, un menú Sí, sí, sí Carne Sí, pues ¿Y qué vamos a tomar? Uy, perder el refresco Pero se resuelve ahorita, se resuelve ahorita Uy, mira, el refresco Toma, acá está Justo, mira Rico Mi amor, pero en verdad Yo pensé que íbamos a salir Porque ¿quién va a lavar? Uy, pero ¿Quién salieron? Hubieran dicho, pues Y van a salir Voy a poner la mesa ahí afuera Ya, pero en el parque Voy a botar a hacer en algo Tres horas ya Tres horas para una zona No debería pagarle Debería pagarme a mí Ay, por fin Ya llegaste A ver ¿Dónde? ¿Qué pasó? Es que me accidenté, señorita Me caí Señorita, me caí ¿Ya? Me mordió un perro Y me caí En el camión Me pasó Aquí está mi zapatilla Ay, qué linda Mi zapatilla Ya, ya, pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso fue No, ¿qué pasó con mi sopa? Aquí está su sopa, señorita A ver No hay nada acá Ay, me he olvidado su sopa, señorita Me he olvidado su sopa Señorita, regreso Toma, le dejo esto Perdón, señorita Perdón 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 Ya, mamá, bro Estoy acá Tranquil, tranquilo Tranquil, tranquilo De puta madre, bro Que te demoras un año Sí, mantén tu distancia Muy bien Porque no me inspirás confianza ¿Cómo que no te inspirás confianza, bro? Mi color también Primero Uy, tú eres, manu No te me achures, te ves, bro Es un canal exitoso ¿Te puedo invitar a comer? Pásate Por favor Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí está su pedido de iPhone Ah, no, yo le pedí un Android Sí, un Android Bueno, chao, gracias ¿Cómo que chao, señor? Tiene que pagarme, señor No, no, ¿cómo le voy a pagar yo a usted? No, no, no Este es mío, tú me lo has traído a mí Ni siquiera pisa en mi casa No pisa en mi casa No, no, no No me quiere pagar No, 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 ven Te voy a invitar Tienes que pagarme Un pollito, te voy a invitar Pasa, pasa Tienes que pagarme, bro Ya, pero pasa, pero pasa Ay, pero pasa, pe Buenas, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá está su pedido Ya, gracias Efectivo, tarjeta Efectivo, efectivo Efectivo Sí, a ver Aquí tienes 10, 20 Un ratito ¿Cuánto era? 57 57,90 No, no, no De nuevo, de nuevo Me voy bien Te voy a dar mejor 50 céntimos entero Gracias ¿Puedo apurarse porque tengo otro pedido que te dar? Un ratito, un ratito Oye, simplemente contar Vamos a contar No te lleves más de mi plata No puedes pagar por yape o algo No, la tecnología conmigo no ¿Cuánto va? ¿Hubo pedido del delivery? ¿Con teléfono pico? ¿Aló? Sí, ya llegó Ya llegó Sí, aquí está Más directo pues como el restaurante Porque, toma ¿Cuánto hay ahí? ¿Cuánto tienes ahí? No tengo idea Mamito, ponlo acá Entonces le dije Si vamos a vivir juntas Lo mínimo es que cada una respete su espacio ¿No? Mi amor, pero ¿seguro que el chico no se va a enfriar? Sí Bueno, guantan No, amor Es que está en un envase Tecnoport Que te dura 4 horas Te dura caliente No te distraigas Continúa Ok, bueno Entonces, tu cepillo va a la derecha Y el mío va a la izquierda No cojas mi pasta de estables Mi amor, pero si tienes que ir Te juro que andas Amor, en serio No te distraigas Por favor ¿Cómo te hizo sentir eso que te dijo tú? Irrespetada pues Irrespetada porque Se supone que hay límites Entonces, para ser buenas rumens Lo que hay que hacer es Señor, ya estoy yendo Ya, ya estoy yendo Su chau ¿Cómo que lo ha pedido hace 2 horas? Señor, espera un ratito, ¿sí? Te molestes, te molestes Bueno, me siento bien ahora que te lo conté Ya, gracias Vuelve a pedir, ¿ya? Ya, te voy a volver a pedir Ya Ya te puse 5 estrellas también Gracias, gracias Disfruta tu enchilada Está caliente Gracias Cuídate Cuídate tú también Chao Con cuidado, Maneca Sí, tú también Cuide, come con cuidado Ya Ay Creo que le voy a pedir su WhatsApp Oye Hola ¿Qué tal? Deliver, qué bueno que llegó Sí, este ¿Dónde es la otra chica? La de Rulito La chiquita, bonita Así para pedirle ¿Qué? Aquí no vive nadie ¿De quién estás hablando? De la chica que le di su enchilada Hace un toque Está hablando de mi hermana Mi hermana ha muerto ¿Cómo se dice? ¿Año? Mi enchilada Pero le di a ella Tu enchilada Pídele a ella Tu enchilada ¡Ay, todo me quita! ¡Todo me quita! Pero Me enamores de una muerta